Quieren ver billetes, wow, wow, wow Sé que no es un juego, lo mantengo en el game Ando siempre recio, lo que miré cayé Ando con mis reales, no siento dolor, wow, wow Lo que miro pasó, en la cuadra con mi raza en el callejón Alerta con mi bro, sin imaginación Con los ojos colorados prendiendo un gallo, wow, wow Es el Laka, el González, Joker TV Company, díselo La gente dice que ya me conoce No me la cuentan andando con mi bloque Tomando cagua con todos los brothers No se alucinen, no lo desconocen Siempre mando a la verga farsante Ya me conoce, mejor ni busque Lo que no sirve a chingar a su madre Con la perrada echando desmadre Sí, así, 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 porque ando yo en mi trip Chinguen a su madre todo lo que no son Pero vengo con el flow, tirando cabrón Yo lo desconocé que tiene medalla de campeón Hice lo cabrón Ando con González tirando Todo tremendo flow, yo, yo Quieren ver billete, wow, wow Sé que no es un juego, lo mantengo en el game Ando siempre recio, lo que mire calle Ando con mis reales, no siento dolor Wow, wow, lo que miro pasó En la cuadra con mi raza en el callejón Alerta con mi bro Sin imaginación Con los ojos colorados Prendiendo un gallón, wow, wow Hermano, por favor, andamos al millón Cotorreando con la banda en el Pinche cantón De rato los guachos Los miro a cada rato Los miro paniqueados en el Pinche relajo Hermano, por favor Lo que hago es de corazón Y de mucha imaginación Me quieren competir Me quieren platicar Humillar, por favor Vengo desde abajo Desde luego con mi raza La calle no me cuenta La viví siendo una riata Le prometí a mi madre Comprarle una pinche casa Con mis carnales en la calle Con mucha elegancia En la calle con el laca Prendiendo mustaza Con mis homies del barrio Siempre se pasan de lanza Diario nos miramos Portamos ropa tumbada Lo que miramos lo callamos La calle nunca me calla Quieren ver billetes Oh, 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 oh Sé que no es un juego Lo mantengo en el game Ando siempre recio Lo que miré callé Ando con mis reales No siento dolor Oh, oh, oh Lo que miro pasó En la cuadra Con mi raza En el callejón Alerta conmigo Sin imaginación Con los ojos colorados Prendiendo un gallo Oh, oh, oh Ya se la saben cabrones El Aka Estar loca en el beat Con el González Díselo perro Estamos con el Aka bro Toda la perrada Yo